Muy buenas chicos y chicas, en este video os voy a enseñar como modear coches car to car, ¿vale? Los requisitos son tener un coche modeado, tener a un amigo y el coche que queréis modear, ¿vale? Solamente son tres requisitos, y el primer paso es reventar el coche que queréis modear, ¿vale? Los reventamos. El segundo paso es llamar al coche modeado que tengáis, ¿vale? El que queráis, el que queráis, vaya. Llamamos. Este. Y el tercer paso es quitarnos a la poli, para que no nos revienten. Llamamos al esther, por ejemplo. Y nos quitamos a la poli. Vale, cogemos el coche que hayamos llamado modeado, y nos metemos al... al Kals. Dentro estará nuestro amigo. Dentro tendrá que estar nuestro amigo. Entonces, cuando nos haya cargado... A ver si carga... Tarda un poco este GTA... Vale, ya estamos dentro. Cuando estemos dentro, tendremos que ir a panel táctil, club automovilístico, y iniciar una carrera corta. ¿Vale? Nuestro amigo se tendrá que unir. Y esperamos los 30 segundos, ¿vale? No hacemos nada, no tocamos nada, solo esperamos los 30 segundos. Aquí nos trae nuestro amigo. Muchas gracias, Hugo, por ayudarme, te lo agradezco un montón, la verdad. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Este truco es muy fácil, la verdad. Es de los mejores trucos car-to-car que hay. Vale, cuando nos haya cargado... O primero esperamos. Y ahora cuando nos cargue, nos suicidamos. Vale, esperamos. Vale, 3, 2, 1, 0. Ahora vamos ahí, nos suicidamos. Vale. Ahora... Esperemos a que cargue de nuevo, y apareceremos con el coche así. Ahora tendremos que ir a un sitio con agua, ¿vale? A esta parte de aquí, más o menos. Vale. Vale. O también podemos seguir a... Ahora, en este caso, ahora os voy a seguir a mi amigo, que se sabe un sitio. Y ya está. Vosotros solo tenéis que ir donde voy yo y ya está. Nos venimos por aquí. Así improvisado, ¿eh, esto? Con cuidado. Vale. Tenéis que ir frenando, ¿vale? Para no pegarlo. Aquí, ¿verdad, Hugo? Vale, ahora tenemos que llamar a Morse Mutual. Y nos quedamos aquí encima del coche que hayamos petado, ¿vale? Que el que queramos modear, vaya. Entonces, ahora nos metemos al agua. Y cuando esté en gris, petamos la X, petamos la X, petamos la X, petamos la X. Vale. Y ahora aparecemos con el coche modeado. Ya veis que guapo está, la verdad. Y ahora nos tenemos que ir a los Santos Customs. Vale, cuando lleguemos a los Santos Customs, entramos a los Santos Customs. Le cambiamos algo, por ejemplo, el vindaje, que es lo más barato para guardar el modeo, ¿vale? Y nos lo llevamos hacia algún garaje, ¿vale? Lo tenemos que guardar en algún garaje. Vale, una vez hayamos llegado a nuestro garaje, entramos con la puerta, ¿vale? Bueno, a ver, nos vamos a entrar por el techo, evidentemente. Y entramos. Como veis, el coche está totalmente modeado. Y habéis visto, o sea, el truco dura nada. Y es muy fácil. Eso es el único requisito, es tener un coche modeado, el coche que queréis modear y un amigo. Ya está. Pues nada, ojalá os haya servido y... Si queréis más trucos como estos, ya sabéis, decidlo en los comentarios y ya está. Venga, adiós.